Tengo a Óscar, él viene todos los días a trabajar de 7 y media de la mañana a 12. ¿Cómo se siente con él? Pues bien, ¿para qué me quejo? Pudiera decir muchas cosas, ¿verdad? Pero me siento bien, me siento bien porque es la primera vez en todos los municipios que estuvo El Toño, estuvo Hugo y nunca me quisieron apoyar con un trabajador. Y ahora, Tito, pues obras públicas, ¿verdad? Me ayudó a que Óscar viniera a trabajar. ¿Algo que desea agregar, señora Conchita? Pues que lo único que puedo agregar es que este parque está para servirle a toda la comunidad de Rosarito, todas las personas que quieran venir a disfrutar de lo que hay aquí. Están las puertas abiertas para todos y que ojalá y por ahí hubiera más personas mayores como yo, así de viejitas, y que quisieran venir a hacer sus ejercicios aquí plantando plantitas, regando y disfrutando porque a mí me fascina esto.